Rodrigo, regale a Liana esta alianza como signo de tu amor y de tu fidelidad. Liana, regale el fidelismo a Rodrigo como signo de tu amor y fidelidad. Liana, regale el fidelismo a Rodrigo como signo de tu amor y de tu amor. Liana, regale el fidelismo a Rodrigo como signo de tu amor. Liana, regale el fidelismo a Rodrigo como signo de tu amor. Liana, regale el fidelismo a Rodrigo como signo de tu amor.